Música Aléjate de mi, no quiero que me quieras Soy Antonio Luis y tu eres primavera No llevas en dulce pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquier Aléjate de mi, no quiero que nada te comprendo Tu mundo de ilusiones, todo lo que vienes Viene el amor, no traigo un rabo lejos Porque tu corazón es el primero Todo lo que tengo lo doy por las manos Eso hoy no me detengo a ver si me ama Estoy de corazón ya solo una semana Y luego siempre corre y luego que se deje sin estar acá Te quito la camisa por un hermano mío Hoy vivo mío, nadie o mañana mentigo He hecho mi dolor, a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando soy gozado, cuando soy herido Por eso nadie sabe cuando soy gozado, cuando soy gozado Y luego que se deje sin estar acá Y luego que se deje sin estar acá Y luego que se deje sin estar acá Te quito la camisa por un hermano mío Te quito la camisa por un hermano mío Hoy vivo millonario, cuando soy herido Hoy vivo millonario, cuando soy herido Y luego que se deje sin estar acá Te quito la camisa por un hermano mío ¡Eso!